¡Qué jugador! ¡Qué campeón! ¡Qué goleador! ¡Qué jugador! ¡Qué campeón! ¡Qué goleador! ¡Qué jugador! ¡Qué campeón! ¡Qué goleador! ¡Qué goleador! Oliver es el ídolo de todo el mundo El campo es en donde nadan sus ritmos Oliver, estamos siempre aquí Solo por ti, el rey del gol Oliver, venimos siempre aquí Solo por ti, con el alivión Oliver, estamos siempre aquí ¡Gol! ¡Ole! ¡Qué jugador! ¡Qué campeón! ¡Qué goleador! ¡Qué jugador! ¡Qué campeón! ¡Qué goleador! ¡Hey! 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 ¡Ole! ¡Qué jugador! ¡Qué campeón! ¡Qué goleador! ¡Hey! 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 Un nuevo gol, la multitud se vuelve loca Otra lección y el entusiasmo se desboca Oliver, estamos siempre aquí Oliver, estamos siempre aquí Solo por ti, el rey del gol Oliver, venimos siempre aquí Solo por ti, con el alivión Oliver, estamos siempre aquí ¡Gol! ¡Oliver! ¡Ole! ¡Qué jugador! ¡Qué campeón! ¡Qué goleador! ¡Hey! 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 ¡Ole! Gracias por ver el video